Para aliviar carga procesal de elecciones congresales extraordinarias, el 16 de diciembre se instalarán otros 34 jurados electorales especiales. El próximo 16 de diciembre se instalarán otros 34 jurados electorales especiales en distintos puntos del país, a fin de impartir justicia en materia electoral y contribuir a aliviar la carga procesal en esta segunda etapa de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Dichos órganos jurisdiccionales deben atender expedientes sobre propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y dádivas, así como observaciones derivadas de actas electorales y la proclamación de los resultados, entre otras funciones. Los 34 nuevos jurados electorales especiales se sumarán a los 26 que se instalaron el pasado 7 de noviembre en todos los departamentos del país y que tuvieron como principal competencia recibir y calificar las solicitudes de inscripción de listas de candidatos al Congreso de la República. Los jurados electorales especiales son órganos electorales temporales creados específicamente para cada proceso electoral, cuyas resoluciones son en primera instancia y apegadas a la normatividad electoral vigente. Si sus resoluciones son apeladas, será el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que resolverá en última instancia. Los referidos jurados electorales están integrados por un juez superior designado por la Corte Superior de Justicia correspondiente, un fiscal superior nombrado por la Junta de Fiscales Superiores de la respectiva jurisdicción y por un ciudadano elegido por sorteo público. ¡Gracias!